¡Hola a todos! ¡Hola amigos míos! Voy a intentar responder su pregunta sobre a dónde vivo. Bueno, en realidad yo soy toda una ciudadana del mundo. Yo soy una trota mundos. Hasta podría decir que soy un poquito nómada. Y mi historia ha empezado desde hace como un cuarto del siglo atrás. Yo nací y viví en una ciudad que se llama Novosibirsk. Está ubicado en Siberia de Rusia. A donde yo viví hasta los fines de los años 90. Cuando mi familia tomó la decisión de emigrar a Buenos Aires de Argentina. A donde por cierto yo aprendí a hablar español. Posteriormente, en el año 2001, viajé a Florianópolis, do Brasil. Pero era por un poquito de tiempo. Y regresé nuevamente a Buenos Aires de Argentina. En el año siguiente, en el año 2002, viajé a Santiago de Chile. A donde quedé hasta el día de hoy. Santiago de Chile es mi casa actual. Es mi segunda patria. En el tiempo, también tenía otras lagunas de los viajes. Como por ejemplo, en el año 2009, tenía oportunidad de vivir en Miami de Florida en Estados Unidos. En el año 2019, viví en el Auckland de Nueva Zelanda. En el año 2020, viví en San Sebastián, país vasco que está ubicado en España. Y bueno, ahora, en el 2021, estoy de regreso en mi casa. Cumpliendo la cuarentena, encerrada, haciendo los videos para el TikTok. Así que, esa es mi pequeña historia, amigo mío. Espero que te haya respondido tu pregunta. Te mando un saludo y un tremendo abrazo de Osa Rusa. ¡Bye, bye!